teníamos planeado hacer este acústico una sesión acústica o ampla como uno dice y íbamos ya ya teníamos ya originalmente teníamos planeado aparecerlo con guitarras y tubas igual a lo común de nosotros y dije yo quiero hacer algo más quiero hacer algo más y la verdad que empecé a meterme en varios amplios viendo otro tipo de funciones que hacían con instrumentos y miré esta función y dije yo también lo quiero calar y la verdad que me gustó mucho ese trabajo ya cuando lo pudimos experimentar y jalarlo y probar ese tipo de música la verdad que sí un poquito difícil pero muy bonito muy bonito y al trabajo el resultado se miró muy perro y bueno para mí se me hizo muy chingón y espero que toda la gente también piense lo mismo hasta ahorita la gente he puesto que pues madurez y crecimiento y obviamente que pues es un cambio poquito drástico pero a mí me gustó y espero que yo quiero yo quiero terminar un disco completo con mucho más música mucho más instrumento más cuerdas meterle más canciones y y sacar algo muy chingón esperamos que la gente siga apoyando y vamos a hacer lo que se pueda y pues fue un experimento muy perro pues para eso fue la invitación de esta noche yo pienso que mucha gente pues esperaba que iba a hacer algo de lo que está rolando ahorita en este momento pero nos fuimos por otro camino para llegar a lo clásico y esperemos que pues nos ven ahí bastante haciendo cosas nuevas que hay muchos temas muy buenos ahí tenemos bastantes que vienen en camino tengo ahorita somos elegidos muy perros y ahorita nomás es elegir las mejores de las que yo escucho y pienso que son buenas como la que dije para grabar estas canciones se me hicieron muy perras muchas razas a mi chico le gusta bastante de otras pues les pega el puro corazón pues ya hay toda la gente ahí lo encargamos este 12 de imagen no se lo pueden perder vamos a soltar experimental a través de las redes sociales para que estén pendientes dos temas muy chingonas una que se llama pura fallas y otra que se llama cargando la cruz pero hemos llegado a este punto yo pienso que estaría un poquito complicado meter todas esas funciones lo que es mariachi bandas de reño norteño y ahora meter el clásico se me hace de más a tendría que ver como la gente puede bastante este movimiento y próximamente podemos ser a lo mejor un evento pues en un teatro algo así y puro clásico pero tendría que organizar más y tener mucho más temas en mano entonces no le puede dar fecha hasta cuando pero vamos a trabajar lo que más que se pueda vamos a estar presentes pues ahí están las giras a través de las redes sociales estamos ahorita listo para este 2 de junio vamos a estar en el telmex de guadalajara jalisco tenemos invitados como mejor mi compa jorge voz de mando va a ver mi compa julia mercado adriana ríos que va a estar con nosotros en ese evento vamos a estar en los ángeles también este 22 de julio en el microsoft hay varias cosas que vienen buenas entonces hay toda la gente para que chequen las fechas a través de las redes sociales si ya tengo algo pues ya había platicado con unos compañeros pues sin compromiso ni nada de eso no no hemos platicado hasta el punto punto bien pero ya habíamos dicho que queremos algo así muy chingón entonces ya cuando me organice yo bien con este movimiento del clásico ya vamos a meter otra plavada ahí